Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Jennifer Solis, conocida como la abuela fresona y hoy voy a estar haciendo un video solamente en español. Voy a estar contestando preguntas en español porque me he dado cuenta que muchos de ustedes me siguen de diferentes partes y algunos de ustedes no hablan en inglés y así todavía miran mis otros videos y eso significa mucho para mí, eso por hoy. Les voy a hacer un video solamente para todos aquellos que me ven y que no entienden el inglés. Este video es para ustedes, voy a estar contestando las preguntas que me preguntaron en mi Instagram y espero que les guste el video. La primera pregunta fue, dice, ¿cuántos niños o niñas quieres tener? Pues la verdad uno nunca decide, pero yo quisiera tener por lo menos tres. Pero ya el que venga está bien. ¿Quién es tu hermana o hermano favorito? La verdad yo no tengo hermano o hermano favorito, yo los amo a todos por igual. Con todos me despeleo, a todos los regaño. Pero sí te puedo decir, los únicos que me siguen más son mis dos hermanos. Ellos son los que me siguen más, no sé por qué. No sé. Pero ellos me siguen más, mis hermanos pequeños. Esa es una pregunta que la puedo contestar por mitad porque en mi clase de psicología también me la preguntaron. Esto fue lo que contesté. Si me preguntas a qué edad quisieras tener ya una familia, es a los 26 o 25. Pero si me preguntas cuándo me quiero casar, no lo sé. No sé a qué edad me quiero casar. Porque es algo muy extremo. La meta sería tener hijos después del matrimonio, ¿verdad? Pero yo quisiera casarme, a mí, yo quisiera tener hijos por lo menos en los 25 años. Pero si me preguntas cuándo me quiero casar, no sé. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu canción favorita? Saludos desde Guanajuato. Saludos. Y pues, ¿cuántos han... Pero tengo 20 años, los acabo de cumplir en diciembre. Voy a ser 21. Voy a ser 21 este año. Mi cumpleaños es el diciembre 2. Entonces soy un sagitario. ¿Sagitaria? Sagitario. ¿Canción favorita por el momento es... Con tus besos. ¿Cuál es tu marca favorita de maquillaje? Mi favorita es Elf. Tarte. Nars. ¿Cuál es la palabra que menos puedes pronunciar? Saludos desde... Saludos desde un rinconcito de México. ¡Saludos! Y pues, una palabra que no puedo pronunciar. La verdad, muchas palabras porque se me hace la lengua. Me enreda mucho la lengua. No es que no sepa hablar en español porque también en inglés se me enreda la lengua. O sea, no sé ni hablar en español ni en inglés. Pero una palabra que no pueda pronunciar es paparangamaricuaro. Paparangamaricuaro. Papá de estar durmiendo. Si no le fuera llamado ahorita. ¿Qué pasó, hija? Tengo una pregunta. ¿Estás ocupado? No, ya. Paparangamaricuaro. Pues no la tené. ¿Listo? Sí. ¿Listo para la pregunta? Sí. ¿Cómo se dice esa palabra paparangamaricuaro? ¿Qué? ¿Cómo se pronuncia la palabra papamandericuaro? Pues era más una palabra. Pero esa palabra que es para ver si... La que es bien difícil. Paparangamicuaro. Paparanguaremitricuaro. ¿Cómo se dice? Paparanguaremitricuaro. ¿Me la mandas por mensaje? Ok. Ok. ¿Tú no la puedes decir? Para anguaremitricuaro. ¿Y mi cuerpo? Ándale, eso. Te la voy a mandar por mensaje. Pero no sé si así se escriba. Porque es una palabra de dialecto. Ajá. Nada más voy a escribir cómo se escucha. Ok. Ok, pues. Gracias. Pero sí, la palabra es paparanguaremitricuaro. Muchos de ustedes saben saber de lo que estoy hablando. Si sabes bailar y si sí, ¿qué? La verdad, yo, yo, en mi opinión, sé bailar de todo. Menos el hip hop y así como al natural. Pero si me enseñan o si sigo una rutina o voy con una maestra de baila o así, sí lo puedo bailar. Si no, no me sale natural. Así que yo, ok. Y no, empiezo y me aviento un bailecito. No. Puedo bailar de lo que sea. O si no lo sé, soy muy, soy muy lista para aprendérmelo de volada. ¿Cuál es la rutina para tener un buen cuerpo? Yo no me cuido así en lo que como, así al extremo. Bueno, no me cuido nada en qué como. Pero siempre he hecho ejercicio, aunque de repente lo deje de hacer. Siempre lo he hecho ya por mucho tiempo. Y luego yo soy alta y nunca he sido de esas que subo de peso así al extremo. He sido flaca o he estado en una etapa donde me siento gorda o me siento insegura de mi estómago o así. Y ya de volada hago algo porque está en tus manos hacer algo para sentirse cómoda con tu cuerpo. El ejercicio no nomás es para gente con, you know, con peso. ¿Mienes son para las flacas? ¿Quién dijo que las flacas no podían hacer ejercicio? Mi meta yo en hacer ejercicio no es exactamente crecer unas nalgotas o estar bien gruesa. No, yo nomás quiero entonar mi cuerpo así como está mi cuerpo, pero nomás lo quiero entonar. ¿Eres de México? No soy de México. Yo nací de aquí, pero mis raíces, mi familia. Mi sangre es de México. Mi mamá y mi papá, los dos son de México. Mi mamá es de Chiapas, México. Y mi papá es de Veracruz. ¿Qué haces para no estar triste? La verdad, todos siempre tienen ese momento neos, agüitas y todo. Pero sácalo. No importa la manera que lo saques. Puedes llorar, puedes bailar, puedes gritar, puedes dormir, puedes colorear, escribir una carta, escribir en tus notas, en tu teléfono. Siempre haya una manera. Alístate, tómate fotos, no importa si te sientes mal. Y trata de mantenerte, ¿cómo se dice? Distraída. Porque a pesar de... La vida está llena de sorpresas y nunca nada va a ser perfecto. Siempre estate preparada para lo que te traiga. La única razón por la que nos llegan situaciones difíciles en la vida es para crecer y convertirnos más fuertes como persona y aprender de eso. Nada pasa por no más, por no más. No te agüitas, también está bien estar triste, pero haz lo que puedas para salir adelante y no quedarte estancada en ese pozo de tristeza porque no es nada recomendable. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué crees que abre más puertas, físico o personalidad? En mi opinión, sí llega a haber casos donde el físico tiene mucho que ver, pero yo digo que siempre va a ganar la personalidad porque puedes tener un físico así bien mega, así bomba, pero una actitud muy fea y estar muy podrida por dentro. ¿Sí me entienden? O puedes tener de los dos, personalidad y físico bonito. La persona que tiene la personalidad siempre va a ganar. Siempre va a llenar de alegría, va a llenar de risa y buen momento y buenas vibras. Yo digo que eso siempre va a ganar ante físico. ¿Eres de Chiapas y de qué parte? Sí, somos de Tonalá, Chiapas. Y digo somos porque somos. ¿Qué es tu meta más grande? Por cierto, te admiro y estás hermosa. Gracias, Daniela. ¿Qué es lo que más te enamoraría en un hombre sin importar apariencia? La verdad, yo nunca me he fijado en apariencias. Pero cuando alguien me llama la atención a mí es por su personalidad o cómo me trata o cómo me hacen sentir. Como si me hacen reír, si no se me hacen aburridos. Tienes que ser que no te importe nada, así que vivas el momento. Yo buscando novios aquí. No, no te creas. Ser atrevido a lo que sea. Por ejemplo, cuando digo eso es como, si digo, te reto a que salgas vestido de mujer. Así, tipo así. Que no te importe lo que la gente vaya a pensar. Solo vive el momento. Solo para nosotros pasarla bien. ¿Sí me entiendes? Me gustan las personas así. No estoy buscando pareja tampoco. Pero en amistades y así, también me gusta que sean así. Porque es muy divertido. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Sería viajar al pasado. Porque a mí me gustaría ver de nuevo a una persona que extraño mucho. O me gustaría regresar al pasado porque yo siempre he sido de esas. Le pueden preguntar a mi prima. Nosotros tenemos un canal de YouTube que no nos acordamos el username porque tenemos mucho tiempo. Estábamos muy pequeñas. Hacíamos videos. Incluso hicimos un video de una broma y un video bailando. Pero a nosotros siempre nos hemos grabado como iCarly. No sé si se acuerdan. Pero de ella siempre imitábamos su show. Nos grabábamos en los teléfonos. Y luego mirábamos los videos. Nos vestíamos. Siempre me ha gustado todo esto. Yo siempre le pedía a mi papá un iPod y así. A mí siempre me ha gustado todo esto de grabar y de subir y así. Pero mi papá nunca me lo compró. No lo iba a cuidar. A lo mejor sí. A lo mejor sí lo quebraba. Pero a mí me gusta capturar mucho las memorias. Como soy de esas personas que hay mucha gente que no lo toma en serio y dice Ay, ya dejas el teléfono. Pa' todo, ¿quieres tomar fotos? Pa' todo, ¿quieres tomar videos? A mí me encanta. Me encanta tomar videos. Me encanta tomar fotos. Porque tiene mucho significado detrás de cada momento. Una foto tiene mucho significado. Graba muchas emociones. Muchas memorias. Y antes yo no tenía nada de eso. Y yo me gustaría haber tenido un iPod o un teléfono o algo. Una cámara. Para tener una foto de una cierta... Aunque sea una foto con una cierta persona que extraño mucho. Y ese es a mi tío. Lo extraño mucho. Y a mí me hubiera gustado tener una foto con él. Aunque sea. Y no tengo ninguna. Pero lo tengo muy grabado en mi cabeza. Y lo extraño mucho. Y mi corazón. Shout out to my tío. I love you, tío. Pero sí. Next question. Espero que vengas pronto a México. ¿Qué maquillaje utilizas? Oh my God. Estaría bonito. A mí me encanta todo lo que es como cascadas y lo natural y así. Pero... Y en México hay mucho de eso. Especialmente en Chiapas hay mucho de eso. Y también en Veracruz. Pero me da miedo. ¿Qué maquillaje utilizo? Utilizo de LA Girl Maquillaje, LA Girl Pro y Mac a veces. Y... Sí. Por el momento es lo único que estoy utilizando. ¿Harías una verdad o shock con tu mamá? Sí. Incluso muy pronto estaremos haciendo ese video. Porque yo se lo comenté a mi mamá y dijo que sí está dispuesta a hacerlo. Y estoy lista para preguntarle unas preguntas. Y a ver ella que me pregunta. Pero... A ver cómo nos va. Esténse pendiente por ese video. Porque ya se me apagó la cámara. Pero esténse pendiente para el video con mi mamá. ¿Verdad? Y si tienen algún otro video que quiera que haga, comenten aquí abajo. Yo creo que es todo por este video. Si te gustó el video... Si te gustó el video... Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y prende la campanita para que estés al tiro con mis videos. Y ojalá y venga más pronto a este canal. Porque duró mucho. Pero hoy dije no. Tengo que estar grabando. Y quiero ser constante con mi canal. De YouTube. Y para que... Me conozcan más. Y sepan más de mí. Y así convivir. Aunque sea entre cámara. Gracias por verme. Y nos vemos en la próxima.